Bueno, lo que hemos visto es distintas iniciativas del partido en el gobierno para minar la autonomía del instituto, afortunadamente estas no han prosperado y ahora lo que estamos es en la fase de renovación de cuatro de los once consejeros electorales, nosotros confiamos en que pueda haber sentido de responsabilidad democrática, ¿esto qué quiere decir? Que no se trate de una imposición unilateral, que un partido quiera tener injerencia a través de correas de transmisión en el Consejo General, a nadie le conviene un árbitro que no tenga suficiente credibilidad al gobierno, con altura de miras y responsabilidad democrática, le conviene una autoridad electoral autónoma, independiente, sólida, porque triunfos y derrotas electorales vendrán. ¡Gracias!